Faltan unos días para que empiece la siguiente Copa KC, así que hoy vamos a ver los mejores decks que se pueden usar para este nuevo campeonato Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Les voy a estar presentando mi Tier List de los mejores decks que vamos a estar viendo en esta nueva Copa KC Como siempre, esto es a partir de datos, datos de torneos, como por ejemplo la MCS Y también agarrando los datos del mismo juego Entonces, empecemos con el Tier 1, el Onomat El que todo el mundo dice que incluso debería ser Tier 0 o un Tier 1, separado de los demás Recuerden, la habilidad es Onomat de juego, nada más que yo no tengo la habilidad, por eso es que le pongo cualquier habilidad Usan 3 copias del Subabancho de la estructura, 1 o 2 copias del Onomatopía Utópico Obviamente ahora que ya está limitado, nada más una cabeza y una sola Hermana Gagaga Por los demás monstruos aquí es donde difieren mucho De hecho creo que actualmente ya no se usa ni siquiera este, pero bueno, es una opción, el Buster Dododo Y ahorita ya los Onomats están optando más por meterle más Staples, básicamente Pero sí, mínimo un guante Eso sí es 100% seguro El segundo lo puedes quitar O también puedes quitar el Gagagamente Luego tienen su propia carta destructiva Que puede destruir cualquier cosa Pero también para estar más seguros, también le pueden meter cartas destructivas de magia y trampa O también cartas para que no les puedan hacer nada a sus monstruos Por supuesto tienen sus robos por 3 y lo único que les pide es mandar un solo monstruo Generalmente quieren mandar el guante, por eso es que yo puse 2 Y también a veces meten la carta del viento para poder invocar a otro monstruo de manera especial Y bueno, en caso de que el oponente tenga algún monstruo que les impida sus efectos O que les impida invocar o cosas así Tienen tanto el Libro de la Luna como la Canaria Paleozoico Ahorita la Canaria está viendo mucho más Ya está volviendo a agarrar popularidad Así que que no nos sorprenda verlo mucho También como Xyz tienen los 2 rangos 6 que siempre usan El Rebotador, tanto la Constelación, por lo mío Y rangos 4 tienen diferentes El Excalibur, simplemente para poder acabar duelos En caso de que sepan que sí pueden También para poder negar invocaciones especiales Tienen a la Cucaracha y 2 copias del número 70 De que puedes desterrar una carta, atacar y aumentar su ataque, bla 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 Muy bien Y bueno, esta carta es un rango 4 insecto Por lo tanto, puedes DJ evolucionarla a un rango 5 Digital Bug, como esta carta Para poder usar sus efectos también Tienen esa pequeña opción Que también, esta es otra carta que está habiendo mucho uso actualmente Vale, entonces ahora sí nos vamos a El que yo considero un tier 2 Claro, si separan a los Onomads Pues este sería hasta tier 3 Pero bueno, yo lo pondría justo encima de los demás decks Por lo menos Es el deck de Thunday Dragons Que también vimos mucho en las finales del campeonato mundial Al igual que los Onomads, por supuesto En esta sí tienen varias opciones Como habilidad, robo del destino Atraídos por la oscuridad Que tiene Yuvel y otros personajes de oscuridad O también despedida demoniaca Creo que se llama Algo así, pero bueno El objetivo del deck es crear mucho cementerio E invocar unos cuantos monstruos de nivel 6 Para así, ya sea crear tu rango 6 Usando los monstruos que tienes O convocar al dragón levionero El cual puede destruir dos cartas en el campo Limpiar al oponente Y listo También en caso de que puedas invocar a varios de estos También tienen un exis Rango 8 Por si las moscas Que también puede hacer más limpieza todavía En caso de que necesites un poquito más Pero bueno, rango 6 Aquí están Los dos de siempre Tienen opción para evolucionarlos en un rango 7 O también tienen algunas opciones de rango 5 Eso es lo bueno de este deck Tiene varias opciones Y bueno, nada más metido unos cuantos exis extras Por si las moscas Pero sí El deck se dedica a eso Y a sobrevivir A sobrevivir lo más posible Por eso es que ven muchos kuribos Ven el boxeador indómito Hoy en día ya no se usa tanto en el deck ¿Por qué? Porque ya la gente ya sabe Oye, pues solamente puede ser tonedragon Así que no quiero que actives robo del destino Entonces le juegan alrededor de las habilidades Y al jugar alrededor de las habilidades Pues juegan también alrededor de este güey También para aguantar Otro ejemplo Es el trifortaleza O también la misma carta trampa De los total dragon El cual puede revivir Para crear cementerio Además de los mismos TDs Tienen a los lobunus O también pueden crearlo con el cofre de la Ocea Bueno, esto lo destierra directamente O también la otra opción Es el engine luminoso Raiden junto con la carta mágica Se los pongo así Porque esto es lo que más se usa actualmente Vale Siguientes Es en mi consideración Tier 3 Son varios decks La primera Vamos a ir por Arpías Ya no se está viendo tanto De hecho se está volviendo cada vez Menos y menos popular Pero aún así Se sigue considerando como Tier 3 3 de las calinizadoras 3 de las perfumistas 1 o 2 oráculo En caso de que solo uses 1 Generalmente usan la arpista Usan 2 oráculos Quitan la arpista 2 damas arpías Número 1 2 egotistas elegantes 1 copia del descanso Para recuperar un poco de cartas Y al mismo tiempo robar doble También usan 3 nidos de la golondrina En caso de que cuando invoques el primero Te quieran hacer algo Activa el logo logo esta Y listo En caso de no tener tantas Igual pueden meter la lanza prohibida Ya tienen las 3 No es tan necesario meter una lanza Y bueno Como casi no tienen cartas de trampa Podemos meterle el doble traicionero Para limpiar un poco de los monstruos del oponente O también Calis prohibido Para poder negar los efectos El extra deck 2 arpías de corte Y los exis pueden ser los que ustedes quieran Aquí nada más puse 5 de ejemplo Vale Siguiente tiro 3 Recuerden Estos no están en un orden particular Sería el Gaia El deck de Gaia Este si está agarrando cada vez más Y más popularidad Gracias a que lo hace muy estable La habilidad El camino del caballero del dragón Con eso si o si sacas el campo Y el campo ya te puede buscar Las partes del combo que te hagan falta Si tienes un dragón Sacas el Gaia Si tienes un Gaia Sacas el dragón Por eso llevamos 3 y 3 De esos que son los más importantes En todo caso Como unos de luz Y otros de oscuridad También tenemos una invocación especial Con este güey Y aparte Podemos quitar a los monstruos De fusión Para invocar a este güey Y hacer un OTK Y bueno Principalmente vamos a convocar Al nuevo Gaia El caballero místico de dragones Ya que puede destruir Una carta por turno Claro Eso le cuesta su ataque Pero por suerte Tenemos cartas Para volverle A dar su ataque Como por ejemplo Libro de la luna Lo podemos poner boca abajo Ya con eso lo protegemos Y al mismo tiempo Cuando se vuelve a poner boca arriba Recupera su ataque También otra carta Es el Calis prohibido Niega su efecto Y ahora si Tiene otra vez su ataque Más 400 Y bueno Rellenamos con cartas Para limpiar un poco de Back Row La carta para también buscar O la carta mágica Para hacer daño de penetración Que lo puede buscar La otra fusión Y hablando de fusión Tenemos la otra carta Para hacer fusión Desde el cementerio Puede ser cualquier monstruo dragón Ambos son monstruos dragones Así que puedes reutilizar Los mismos monstruos Que acabas de enviar Al cementerio Para poder hacer Una segunda fusión Vale Y en caso de que tengas Por ejemplo Este junto con El destello oscuro Tienes dos monstruos De nivel 5 Podrías invocar El número 61 O si tienes varios monstruos De nivel 7 Puedes convocar Al dragón Gaia Y rellenamos Con lo que sea De cartas de trampa No tenemos cartas de trampa Así que le puse Tradicionero como siempre Vale Siguiente deck Un deck Que ya hemos visto mucho Los resonadores Igual muy bueno Gracias a la habilidad Resonancia de muñeca Te saca exactamente Lo que necesites Y solamente necesitas mostrar Un solo resonador Por cierto Aquí creo que se me fue uno Pues yo creo que se me fue uno De estos Deberían ser dos Ops Y es culpa de mi mouse Ah Bueno Ahí está 3 de los carmesín Que son los más importantes Ya que te puede sacar A otro resonador Generalmente sacas Al rojo El cual te puede aumentar Tus puntos de vida Eso ya es una vez Que hayas hecho El primer 5 Claro También tienen La llamada De resonador Entonces básicamente Son 8 cartas de resonador Y con eso es más que suficiente Para asegurar Uno en primera mano También tienen como buscador El mismo rey andarín Así que aparte Se puede invocar De manera especial Así puedes hacer Tus primeros 5 6 Y este reviva Otro resonador Entonces Luego puedes pasarte A 5 8 Ya sea dragón Del final oscuro Que siempre va la gente Por estos Activan efecto Destierran También tienen a este Por si las moscas Pero si activan a este Destierran Luego puedes hacer Un 5 Con 10 Teniendo 3500 de daño Vale Aquí El deck se puede rellenar Con muchas cosas Yo le puse varias cartas Para quitar Back row Para poder hacer mucho daño Calix prohibido O también El techo de agujas Ya que casi siempre Vas a tener muchos monstruos En el campo Tú Puedes aprovecharte Para también limpiar El campo del oponente Si usan esto Obviamente no van a usar El agujero de trampa traicionero Y si no usan el techo El agujero de trampa traicionero Creo que sería lo ideal Y bueno Como monstruos Demonios extras Casi siempre usan El caballero Pero igual Hay unos que usan Obelisco O a plasma En caso de usar a plasma Casi siempre meten Un estratos O dos copias de él Para poder también Buscar a plasma Y que sirva también Como carta destructiva De magia y trampa Vámonos a El último deck Los tejes Este deck También está subiendo De popularidad Ya que puedes hacer Jugadas en el turno Del oponente Limpiarle el campo Justamente antes De que termine su turno Y ahora sí Hacerle Otecas Usar las tres copias De serpiente Ya que es el mejor Tejes Para invocar Recuperar los monstruos Y se combina Con el raptor Ya que Uno Es nivel uno Y dos Es un monstruo Dinosaurio El cual te da La posibilidad De meterle Todas las cartas Dinosaurios Que puedas Como búsqueda de fósiles También tenemos El fin de la supervivencia Para aprovecharlos O también tenemos El mismo Miselanesaurus Y bueno Ya con todo esto Creo que prefieres Hacer un poco De cementerio Así que Raiden Para hacer más cementerio Carga de caballería ligera También Hace cementerio Marela palozoico Para sacar cartas de trampa Que no necesites O el nido De bichaguja Ya con eso también Las mismas palozoicos Se pueden estar reviviendo Y los puedes usar después Al igual que resonadores Como estamos reviviendo mucho Incluso con el renacimiento poderoso Podemos usar el techo de agujas Y bueno Como sincros Pues si fijan Podemos hacer muchísimas cosas Pero el principal Es el TG Para poder hacer sincro En el turno del oponente Pero también tenemos De opciones Dragón coral El dragón de la rosa negra Que generalmente Es el que hacemos En el turno del oponente Precisamente Shiranui Saga escudera Para limpiar un poco De back row Ya que por supuesto Miselanesaurus Es de fuego Y también tenemos El avispón O igual Como tenemos Varios Sincros Cantantes Podemos hacer luego El onimaru Tiene buenas opciones El deck Y bueno Ahora si nos vamos A lo que serían Decks extras Decks que vamos a ver Mucho Pero que no se consideran Tanto en la tier list Como por ejemplo Blue eyes Esto es más bien Para los rangos bajos Mucha gente Lo usa También es un deck Que te puede llevar A rey de duelos Por cierto De nuevo tengo Una carta faltante Déjenme poner aquí Doble de esta Y no se que otra cosa Quité ahorita A este Listo Esta es una opción Nada más Y ahora nos vamos A el otro deck Que también se usa mucho Este si se usa más En el competitivo El deck de Cyberdragones Por supuesto Es muy caro Principal Núcleo Ya que es el que busca Te puede buscar Tu apoyo De la fusión cibernética Pagar la mitad De tus puntos de vida Y ahora si Podemos usar La habilidad Del cyberstyru Que no se porque no esta Pero bueno Cyberstyru Nos permitirá hacer nuestra fusión Ya sea que tengamos La carta de fusión En juego rápido O la puerta de fusión Y listo Pero en todo caso También tenemos Otras cartas Para pagar puntos de vida Como lo son El ciclón del cosmos Limpiamos back row Y al mismo tiempo Pagamos O también El heraldo del abismo Y bueno La principal fusión Que sacamos Es el dragón De la devastación Kimeratech También para limpiar Back row Y puede hacer Otecas Nada más con este Güell Solamente Él hace todo el trabajo Pero bueno Por si las moscas Por si tenemos que pasar Por algo por encima Dragón ciber final O si se extiende el duelo El super dragón Kimeratech Y bueno Carta defensiva También muy importante El desborde cibernético Te quita tus monstruos Y tú le limpias El back row O los monstruos También Puedes aprovecharte Que tú mismo Te quitas tus monstruos Para dejarte limpio el campo Y así aprovechar Tu fuerza de espejo Gante Y listo Esos son Los decks Que más vamos a estar viendo En esta copa que hace Dejen de mostrarles Algunos decks extras Nada más por si quieren ideas Tenemos por ejemplo Los ritual beats Los ritual slips Igual están agarrando Un poco de popularidad Simplemente rellenas Con puras cartas de trampa Infierno de trampas Y listo Aguantas un buen rato Aburras a tu oponente Otros ejemplos También tenemos El water exists Que ya hace mucho Que no usa la gente Creo que lo tengo Un poco desactualizado Pero bueno Es otra buena opción Y que más Triramidas También puede ser muy bueno Especialmente Ahora que tienen El nuevo Exis Rango 3 El gorgojo Y mi mouse Me está matando Pero si Esto También los Magnet Warriors Muy buenos Muy buenos Con el nuevo Exis Así Eso será todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Hacer un hecho Y nos vemos En el próximo videito Hasta la próxima Bye bye Chau Música Gracias por ver el video.